Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Los socorristas brindan capacitaciones a estudiantes de los diferentes centros educativos. Douglas Aguilar, portavoz de Bombero Bruntario, nos amplía los detalles. Sí, lo que es las charlas, el día de hoy se realizó una pequeña charla en lo que es el CEIPA INDE con una linda vista, ya que los niños están culminando el bloque de lo que son los servidores públicos, y el cual pues se tuvo una pequeña información sobre el trabajo que realizan los bomberos y los niños están disfrazados de bomberos, doctores, arquitectos, policías y soldados, en los cuales pues esperamos de que algún día en el futuro pues ellos puedan cumplir su sueño de ser cualquiera de estos personajes. ¿Cuál es este tipo de charlas del trabajo que realizan los bomberos voluntarios también lo han hecho en otros centros educativos? Sí, también otros centros educativos lo hemos realizado en escuelas primarias y también en lo que es una instalación que está cercana aquí a lo que es la 44 compañía, frente a la número 2 donde cuidan niños podemos decir, en esa pues se realizó esta actividad y también las personas mayores pues recibieron una capacitación sobre el uso de extintores.